Cuando por primera vez te vi de bajar al agua Ibas con los ojos gachos agarrándote las nahuas No me quisites mirar, te pusiste colorada De el reboso te agarré pa' que me oyeras chorreada Ni una cosa que decirte y se sonrió tu mirada Después te vi de venir por allá por la bajada Te hice una seña pa' ir, te hiciste disimular Te hablé luego de mi amor, cuánto mi cuadra es chorreada No más dejo y te apriesgo y se sonrió tu mirada Después te volví a topar Esa misma madrugada Ibas con rumbo al trigal y estabas recién bañada En mis brazos te agarré y te aprieté mi chorreada De un beso se oyó el chasquido y se perdió en la alborada En mis brazos te agarré y te aprieté mi chorreada